Hola soy el profe Andalón, tal vez me conoces por el video de 50 derivadas, 50 integrales, 50 cónicas y otros videos que se tienen en YouTube, en el canal Math2Me. En esta ocasión estamos haciendo una colaboración con la Secretaría de Educación de Jalisco y en particular apoyo en la resolución de problemas del IMATEC, de la Liga Matemática de Jalisco. Ya están algunos problemas resueltos en el canal de YouTube de Math2Me Kids, también creo que estarán en el de la Secretaría. También están en MATE con Javi y pues por ahí estamos escuchando que se van a sumar estudiantes y más docentes del Estado de Jalisco a esta iniciativa de resolver más ejercicios. Esto ayuda a elevar el umbral de impresión de conocimientos en los estudiantes y eso es muy bonito cuando uno crea contenidos en redes sociales. Uno da la perspectiva de cómo hacen las cosas y a otras personas no se les ocurren esas ideas y las pueden tomar para próximos problemas o retos. De eso se trata la vida, estar conectando puntos, crecer y recuerden que todos aprendemos de todos. En particular este video voy a dar cuatro consejos para grabar videos pues tomando la experiencia que se tiene de Math2Me. Empecemos con el primer consejo, no hay pretextos que si no se tiene una cámara profesional, si no se tiene un programa en la computadora o no se tiene computadora. Si tienes un teléfono, ya lo hiciste con el teléfono y bueno pues le conectas acá tu auricular y ya. Con eso tienes tu equipo de producción avanzado, ya si eres un poco más pro, cómprate una de adema, unos airpods o micrófonos inalámbricos, como quieras. Al final ya con el celular, hasta con el puro micrófono que tiene y sus bocinas, perfecto. Lo importante es comenzar porque yo he escuchado muchas veces durante varios años que oye, ¿qué cámara utilizas? ¿Qué micrófono utilizas? Se ve muy bien, pero ¿cuáles son? Bueno, cada quien le da el tipo de formato. Hay formato que a mí me gusta usar un pintarrón, hay personas que usan su cuaderno, hay personas que utilizan programas como tipo PowerPoint u otros donde se ve la explicación que va apareciendo. Entonces, la idea es comenzar con el equipo que tengas, lo más básico es tu celular, ponlo sobre alguna estructura que no se mueva, algún tripié o alguien que te ayude. De preferencia un tripié porque la persona se va a mover en algún punto y listo, una buena iluminación para que se vea eso que estás escribiendo sobre un cuaderno o sobre un pintarrón. Eso es lo que yo diría equipo con el que tengas, buena iluminación, estabilidad para empezar. Bueno, creo que dije como dos puntos, porque es el equipo y otro es la iluminación y el audio, porque la iluminación es importante, pero creo que es más importante cómo te escuchan en un video. Porque te aseguro que si se escucha con ruido, cortado o de lejos o con eco, te vas a distraer. Entonces, el audio trata de tener un micrófono, creo que es más importante que el video, que la calidad. Obviamente, si se tiene que ver, ¿no? Pero puedo decir que primero está el audio, después el video. Así de importante es. Bueno, ya dije, empieza con lo que tengas, el equipo, estabilízalo, video y luego el audio. Enfócate muy bien, ponle tu auricular a tu celular y listo. O habla muy cerca de él. ¿Qué otro consejo doy? Bueno, vámonos al tres. El tres va a hacer que a las personas les gusta que les cuentes cosas. Así de sencillo. Yo sé que esto, pues, más bien va como un consejo para que crees un contenido que la gente lo quiera ver, porque al final puedes grabar la mejor clase, la mejor explicación, pero si lo haces muy largo, un poco tedioso para las personas, se van, no lo van a ver. Entonces, siempre preséntate concretamente, tal es mi nombre, mi apodo, como quieras, y te voy a explicar este ejercicio que te va a ayudar en tu preparación, en este caso para el concurso Limatec. Siempre diles al principio por qué tienen que ver tu video, brevemente y ya. O capta la atención de alguna forma, ponte a vestirte de Goku, de algún personaje y ya. O sea, siempre, si no lo vas a explicar, algo que la gente diga, me voy a quedar aquí, porque me interesa. Y ya como consejo final, pues, obviamente trata que no existan distractores alrededor, ¿no? O sea, si tú estás con una buena iluminación o el micrófono, ya estás hablando bien, pero atrás están pasando gente, te están cambiando la iluminación porque la lámpara la mueven o gritan y todo, pues, obviamente, vas a perder tu contenido, porque la gente se va a enfocar a lo otro en lugar que a ti. Entonces, ve a un área que esté controlada, que no haya tantos ruidos, que no haya, pues, distractores. Básicamente, esa es la atención. Cuando tú creas un contenido, tu enfoque, primero, se puede perder. Si a mí me hablan, me distraigo. Y si yo me logro controlar, al final, las otras personas que me van a ver, pues, se van a distraer, ¿no? Ya como consejo 5, bueno, consejo 5, ¿por qué no? No necesitas programas de edición. Tú simplemente trata de editarlo de principio a fin. Lo cortas en tu celular, principio a fin, y eso es lo que vas a mandar. O alguien puede, con muchos programas avanzados ahorita de edición, ya con inteligencia artificial, puedes ponerle mil cosas, puedes hacerlos verticales, horizontales. Yo siempre recomiendo este formato horizontal, porque te puedes exceder más de un minuto y no pasa nada, ¿no? La gente en formatos verticales está acostumbrada a que dure muy corto. Y creo que una explicación de reto matemático, pues, valoramos más de un minuto en su explicación, porque no son problemas sencillos. Bueno, creo que ya con eso, estabilidad, con tu formato que vayas a tomar, si es una pantalla de PowerPoint, si es una pintarrón, si es una, ¿qué será? Tu cuaderno, estabiliza el video, estabiliza tu audio, empieza con el equipo que tengas, cuenta tu historia, preséntate, evita distractores, puedes usar un programa de edición, pero digo que no. Y, bueno, pues, creo que estos serían los consejos ganadores del Profe Andalón. Bueno, anímate, nadie es experto, nadie nace sabiendo las cosas y repite. Ten muchas iteraciones y te aseguro que serás todo un crack en la grabación. Y sobre todo, más que digas que quiero ser un youtuber o tiktokero o lo que sea, es vas a aprender el arte de ordenar las ideas. Es muy bonito cuando uno graba, porque puedes parar el video, volverlo a grabar, te gusta, lo dejas y si no, lo vuelves a grabar. Es lo bonito de iterar varias veces, vas cada vez siendo un crack en la proyección de las ideas, que es algo muy poderoso en la vida. Te deseo lo mejor y nos vemos, espero, en este playlist de resolución de problemas de Limatec. ¡Gracias!